La vida debe tener un propósito. ¿Por qué miras tanto al pasado? No escarbes mucho, no sabes lo que puedes hallar. ¡Ellys! Bienvenida a esta casa de locos. Solo habría que resaltar su encanto y hacer que parezca y hable como la líder que podría llegar a ser. ¿Se llama al señor Tanger? Quiero autoridad, quiero convicción. ¡Denis! ¿Sí? No, 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 es que... Está usted magnífica. He decidido presentarme. ¿Estás diciendo que quieres ser primera ministra? Es mi... Tu ambición te ha llevado tan lejos, tu ambición. Y los demás, los chicos, yo, no contamos para nada. Donde hay discordia, podemos llevar armonía. Hombros atrás, barriga dentro. ¡Lidera el gobierno más odiado que ha tenido esta nación! Vale por ti. No podemos tirar la toalla a la primera dificultad. Nadie ha dicho tal cosa. Sí, es medicina, Marga, pero el paciente la necesita. Hay que tener cuidado de no poner a prueba la lealtad de los colegas. Cobardía. Cobardía. Las Malvinas son de Gran Bretaña. Y yo las quiero recuperar. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo ya. Nos apoyaremos en nuestros principios. O nada nos sostendrá. Con el debido respeto, cuando uno ha estado en la guerra... Con el debido respeto, señor. Yo he combatido todos y cada uno de los días de mi vida. Nuestro partido y nuestro país necesitan un nuevo líder. Ríndete ahora, mi amor. Te destruirán. Señores. ¿Nos reunimos con las señoras?